Los billetes más buscados por coleccionistas es el billete de un dólar con estrella de 2013 de los que salieron duplicados y al parecer este mes un afortunado encontró la pareja de los billetes y luego de ofrecerlos en una plataforma se vendieron por 2.499 dólares como les explico ¿Sabías que hay billetes de 5 dólares que no necesariamente tiene que llevar la estrella para que valga algo más? Sí, mira, hay un billete de 5 dólares que valen hasta 650 dólares ¿Qué billete es? Es un billete de series 1993 ¿Verdad? Las características que debes de buscar en ese billete que tiene que llevar la letra I aquí donde va la F ¿Verdad? Y el número 9 aquí Real, real, real Oh, che, que lo va, 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 que lo va Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo Atención, 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 atención Atención Porque tengo billetes, tengo dinero para ustedes Hay millones para ustedes Fácil, fácil, fácil Tú que vives en RD Centro Suramérica, en el Caribe, en cualquier parte del mundo Llama a tu familiar en Estados Unidos Y dile, los billetes de uno, antes de gastarlo Chequeale la serie que trae Tíralo un captura A estos billetes que estamos enseñando aquí Y mira a ver si ese dolarito que tú tienes Que no encuentras que hacer con él Te cuesta miles y miles de dólares Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí La fiebre, la fiebre, la fiebre de los billetes Los coleccionistas están dando miles de dólares Por uno de cinco, por uno de diez, por uno de a uno Real, y yo como no me quedo atrás Mira lo que me encontré Yo tenía este billete de cincuenta Que es un billete antiguo Y yo se lo tenía ya en el altar Yo se lo tenía el santo Y vino una persona importante a mi casa Y fue a hacer un aporte al altar Y vio ese billete Lo saca, lo coge, lo mira Y me dice, te voy a dar cinco mil dólares Por ese billete de cincuenta Que tú tienes ahí tirado En el santo, es un billete real Y yo digo, coño, qué raro Que me está dando cinco mil Y yo le dije, ¿sabe qué? Voy a consultarlo con mis santos Como yo se lo tengo al santo Déjame, eh, mañana te lo doy Pero déjame pedírselo al santo Para que el santo no se ponga bravo Después que tú le haces una ofrenda No se la puede quitar Resulta que en la noche Me llama una persona y me dice Pero es que ese billete no cuesta cinco mil Ese billete cuesta más de diez mil dólares Y la persona que te ofreció cinco mil Lo que quiere es tumbarte con el billete Real, así que este billete Que lo tengo aquí, mira, ahí ve En plasticado para que no se me dañe Cuesta de qué, como diez mil dólares o más Así que Si tú tienes tu billete Si tú tienes tu billete Chequealo Porque puede ser que tú tengas miles y miles de dólares Y esté pasando trabajo ¡Malón! Los gorritos, Malón Te gusta Te gusta Te gusta en azul Te gusta en negro ¿Qué color? Yo te los regalo Vete para YouTube Y tú nomás tienes que poner la palabra gorrito La palabra Jordan Y las administradoras te van a estar regalando Posiblemente uno tenis Jordan Están por ahí Ponlo ahí Los nuevos Jordan Que vienen sin cordones durísimos Para mujeres y para hombres En YouTube Y próximamente en TikTok No sé por qué las administradoras dijeron que no Que no lo darían en Facebook Que los agentes de Facebook Que vayan y se lo pidan A la gente que ellos siguen No sé qué es lo que está pasando Y a la gente de Instagram No se lo quieren dar Porque dicen que la gente de Instagram Son lambones de otro lado Que vayan por otro lado a pedir Así que ya lo sabes ¿Quieres tu gorrito? Pídelo ¿Quieres tu tenis? Pídelo ¿Quieres tu billetico que cuesta miles y miles de dólares? Busca esos billetes de uno Busca esos billetes de uno Busca esos billetes de uno Porque ahora me va a pasar el día Chequeando todos los billetes que yo tengo Teribanda 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 ¿Te gusta? Pídelo Y yo Personal Te lo llevo Teribanda